Como muy crítica, calificó la Secretaria de Salud Municipal de Cartago la situación que se presenta con la EPS Barrios Unidos sobre la que cada vez hay más quejas por el deficiente servicio que presta a sus afiliados en Cartago. La EPS Barrios Unidos también es una de las que acumula la mayor deuda con los prestadores de servicios de salud, como el Hospital San Juan de Dios, al que le debe más de 2 mil millones de pesos. El tema de la EPS Ambu es un tema muy crítico para el municipio de Cartago y todo el norte del Valle. Como ente territorial hemos enviado de manera escrita diferentes informes a la Super Salud, con copia a la Secretaría de Salud Departamental, esto con el fin de ir haciéndole la solicitud a la Super que haga una intervención, sea de que esta EPS salga del municipio y como lo dijo la gobernadora salga del departamento y permitir que entre otra entidad, otra EPS del régimen subsidiado a prestar los servicios en todo el departamento y de esa manera garantizarle a estos usuarios una atención, una oportuna atención en los diferentes índoles porque tenemos muchos pacientes de alto costo que tienen enfermedades muy críticas y que en ese momento están siendo desatendidos por esta entidad, lo que conlleva a que estos pacientes tengan un deterioro de su ciclo de vida. La no presencia de la coordinadora de AMBUG en el norte del Valle en la reunión programada la semana pasada para discutir la problemática terminó por agravar la situación. Por parte la coordinadora de AMBUG no se presentó, envió un correo faltando 15 minutos para la reunión donde manifiesta que por causas de fuerza mayor no podía asistir y pues esto es una de las críticas que nosotros tenemos porque esta entidad no está dando la cara, no atiende a los usuarios, no está atendiendo a los entes territoriales, no atiende todas las vedurías y entes de control del municipio, no están dando la cara, no dan una respuesta ni a los prestadores ni a los usuarios. Ante esta situación, las autoridades de la salud decidieron acudir a otras instancias. Solicitar una cita por parte de la gobernación directamente con la Supersalud para de esta manera llevar todo el expediente con todo lo que se ha oficiado y con todos los casos que se tienen para que ellos de manera directa conozcan por un lado de la gobernadora para que ellos puedan hacer una intervención y lo otro es que con la gobernadora empezar a hacer los acercamientos con la EPS que en ese momento nosotros pretendamos que pueda entrar a prestarle atención acá en el departamento del Valle del Cauca. ¿Y qué pasará en caso de que se produzca la salida de Barrios Unidos? Bueno, en este caso solo nos queda otra EPS en el caso del municipio de Cartago que es Coxalú y lo que requerimos es que entre otra que acoja este número de usuarios porque no podemos colasar la única que nos queda y es una preocupación latente de la gobernadora, de la Secretaría de Salud Departamental porque este flagelo que existe hoy con esta entidad es en todo el departamento.